¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que en ese punto fue cuando Sergio Mayer ¡Ah! Entonces tú no respetas y eres una chica fácil A lo cual Wendy si le respondió le dijo ¡No, no, no! ¡Sí, respeto! ¡Sí, respeto! Por eso pues ya no somos nada Y simplemente somos amigos Refiriéndose a que Wendy Guevara Siempre ha respetado Y si mal no recuerdo ella siempre ha dicho Que ella siempre respeta esas situaciones Y pues es verdad Siempre lo han contado Y la mayoría de ellas siempre lo hace Excepto cuando pues ya están en otro nivel Como Evelyn Porque a Evelyn la han quemado más que nada Obviamente todas Pero también hay lugares en los cuales Pues respetan muchas situaciones También han quemado a Wendy Y hartas veces sus propias amigas Pero pues, o sea Es su contenido de quemarse todas Dime tú ¿Qué opinas al respecto? Recuerda suscribirte Compartir y darle like Que nos veremos en un próximo video Chao, chao ¡Nos veremos!